¡Hola mis limoncitas! ¡Por fin! ¡Por fin! El video de hoy es un video muy 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 pedido, la verdad que muchos de ustedes me lo han pedido Me lo acaba de pedir mi amiga también, que le mando muchos 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 besos Yuzahanti, espero haberlo pronunciado bien Amiga, tú sabes que te quiero mucho y también me nominaron mis amigas hermosas Y pues yo te les mando, les mando muchos 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 besos A mi amiga Brenda del canal Estilo Chic y mi amiga Jasmine Makeup1 Este video es sobre el reto CCC de My Makeup Challenge Y pues vamos a empezar, les cuento, yo sé que ustedes saben cómo se hace este reto Pero voy a decirles cómo se hacen para todas las que no saben, para que no se sientan menos Bueno, tengo aquí dos botecitos y tienen papelitos adentro Lo que hice fue que en un botecito escribí digamos ojos, boca, pómulos, pestañas Y acá escribí el producto que aplicas en esa parte de tu cuerpo Digamos en los ojos me aplico sombra o en la boca lipstick y así Yo ya tengo acá a un lado los colores que voy a utilizar para este reto Así que vamos a empezar justamente ahora Así que empezamos Voy a sacar los papelitos No tengo donitos aquí abajo Vamos a sacar este Ay, se pegan Este de acá Y este de acá Entonces Acá sale ojos Y en el otro sale rubor Ojos, entonces Aquí tengo el rubor de NYX en tono electro No sé si lo aplico Pues lo aplico con Lo aplica con esta brocha de acá Este tono es súper súper intenso Igual que mis uñas Entonces agarramos Y no lo aplicamos Yo creo que en todos los ojos En todo el ojo Mi ropa Me queda Estoy usando rosita, una brusa rosita Tengo las uñas rosas Así que no se ve tan mal No sé si me lo tengo que aplicar en todo el ojo Pero bueno Yo sé que no se aplica la sombra hasta allá arriba Pero Simplemente por este reto Nos lo vamos a aplicar en todo el ojo Ay, Westy Ay, se pegan, se pegan, se pegan No quieren salir Este Oh my God Ok Pestañas postizas ¿En dónde? ¿En dónde? Los pómulos Pestañas postizas en los pómulos Ok Es la nueva moda Estoy utilizando estas de Da Vinci Que son súper súper dramáticas Esto es raro Esto es raro Que feo es esto Vuelta, vuelta, vuelta Ok Ahora Bronzer ¿En dónde? Línea de pestañas Voy a utilizar este bronzer Del City City Color Este bronzer está muy muy lindo No está tan mal Se mira padre con el dorado Y el rosa Ok, ok Tuvimos suerte Tuvimos suerte Mi cara con las pestañas Ok Ahora Y dice Delineador Para los ojos Y Vamos a ver En los labios Ok El alineador Que tengo Es este En blanco Y no va a estar Nada, nada Fácil Aplicarme esto Ay mamita Ay mamita Ay mamita Qué horrible está esto Ay no, no, no Qué Oh my god Mi cara Mi labio se me suena Ay Qué bello Qué bello Esto en serio Tip del día de hoy Miércoles de ombligo de semana Si quieres tener unos labios así grandotes Así tipo Kylie Jenner Ponte delineador líquido en los labios Se terminarán muy muy gruesos Muy sexys Muy carnosos Muy atractivos O sea O sea Checa Checa el dato Te lo súper súper recomiendo Sirve Es buenísimo O sea Velo Nótalo Nótalo Ay No puedo mover los labios Bueno Seguimos Seguindo Seguimos La vida es una tómbola Tómbola 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 Bueno Seguimos con los papelitos Ay Vamos a agarrar Deseanme suerte chicas Porque La verdad Me está tocando lo peor Cejas Ok A ver Cejas Lipstick ¿En serio? Lipstick Y el lipstick Que había escogido Era este Uno de mis favoritos No Se me va a pegar en el pelo Dios Dios mío Dios mío Ok Este es de Dos of Colors Y es el Purple Rain Dios mío ¿Cómo me va a tocar Lipstick En las cejas? Solo a mí Bueno Ahí vamos Las voy a hacer gruesas Las voy a hacer gruesas Me gustan Se están usando gruesas Hoy en día Ay Dios mío Dios mío No es que la verdad Está muy difícil Con Con Lipstick Se embarra Y estamos Optando Por El Por las cejas Así Gruesas Así Como estamos Optando Por las Cejas Gruesas Estilo Frida Kahlo Pues Nos rellenamos Aquí Como Frida Kahlo Estos Parezco payasa Dios mío Dios mío No Y checa los labios Ya se me partieron Contour Y Sombra Que tengo aquí Son estas De Morphe Brushes Los colores Están súper Súper Hermosas Voy a iluminar Con el amarillo Qué tal Les pareció Este súper Maquillaje Puedes Llevarlo Hasta para Una fiesta Un evento Muy 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 Importante Vas a quedar Vas a ser El centro De atención De la fiesta Todos Te van a mirar Si quieres ser El centro De atención Ya sabes Qué maquillaje Usar Este está Padrísimo Close up Close up Close up Close up Close up ¿A poco no me quedó Divino Este maquillaje? ¿A poco no? Parezco Payaso Y así Acabó Este reto ¿Qué tal? ¿Qué tal me veo Chicas? Díganme la verdad Díganme la verdad No sean Curreles La verdad Que siempre Me toca Así como Que la mala suerte En todos Los retos Siempre con rodo Siempre me gana Y pues Eso es todo Del video de hoy Espero y se hayan divertido Un poquitín Se hayan Reído Un poquitín A la próxima La próxima Vamos a traerles El reto Con el rodo Déjenme saber Qué reto Les gustaría Que hiciéramos El rodo Y yo Para hacérselos Y grabárselos Esto fue Esto fue Todo Yo creo que La mayoría De las youtubers Ya hicieron Este reto Así que pues Reto A quien quiera Hacer este reto Nos vemos Hasta el siguiente Video No olvides Suscribirte Para que seas Parte de esta Familia de Limoncitas Y también No se te olvide Que subo videos Todos los miércoles Los jueves Y qué creen Qué creen Pues creo que Los viernes Les voy a traer Videos también Porque hay muchos De ustedes Que me los están pidiendo No olvides Suscribirte A mi canal Para que seas Parte de esta Familia Si quieres ser Mi amiga Te voy a dejar Todas mis redes Sociales En la cajita De información Para que solamente Con un click Pases allá Y seamos amigas Nos vemos Hasta el siguiente Video Chicas Adiós Chicas No se me quita Lo morado Al oso No se me quita El lipstick Morado En las cejas Sale Y sale Y sale Y sale Y sale Tengo que ir Al mandavo Y no puedo ir Con cejas Moradas Chicas Esto es Cuento De nunca Acabar No 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 Ay no Ay no Dios Dios Y la boca Miren Pero quería hacer El challenge ¿No?